Aleluya, buenas, buenas mañanas, buenos días, todo el mundo diga buenos días, Señor Jesús, te doy gracias, Espíritu Santo, te bendigo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mi alma te alaba, yo me regocijo, y este día, el día de Dios, lo hizo exactamente para mí, amén, se pueden sentar, gloria a Dios, aleluya, bueno, vamos a empezar esta mañana ligerito, Pastor Rey me había dicho a mí, tú vas a compartir esta mañana, primero empezó con diez minutos, después de los diez minutos, siguió con quince, y ahora dice, que ministre totalmente, I mean, I don't know what happened, cómo es que el Espíritu Santo le cambia la mentalidad a este hombre, voy a tener que orar por su mentalidad, para que se recupere grandemente, para que me diga, ahora vas a tener más de una hora, no diez minutos, quince minutos, amén, gloria a Dios. Este, quiero compartir algo, y yo lo voy a hacer sinceramente, a mí se me hace bien difícil tener esto en la mano, porque a mí me gusta menear las manos, y cuando tengo algo aguantado, tengo un poquito de, no temor, ¿verdad? Pero sí temor para ustedes, porque si hago así en uno, una vez estuve predicando, y cuando hice así el bracelete cayó, y gracias a Dios que cayó para el lado de Bernie, ¿verdad? Pero imagínate que yo haga así, que esto caiga para ustedes, guau, eso sería pero bien drástico, amén. Ok, gloria a Dios, vamos a empezar de nuevo, yo tengo unas notitas aquí, siempre le estaba diciendo al Señor, al Espíritu Santo, por cuál de las notas que tengo, es que tú quieres que, what is that? Para que ya no tengas en la mano, los deseos de su corazón, y cómo se pone eso, esto va para atrás, así para atrás. Paso, rey, come on, yo my son, come on. Vísteme, tú eres mi hijo, qué importa, vivo en tu casa, ya me ves como camino, en Bata. ¡Gloria a Dios! Aleluya, pero todavía contigo en eso, con todo este arreglo y todo, me veo bonita todavía, no importa, ¿verdad? ¡Uh! Thank you, thank you, thank you. En antes siempre me gustaba porque siempre usaba el de mi esposo. Siempre, estaba ya bien viejito y todo, ¿verdad? Pero trabajaba muy bien para mí, no tenía problema con ese, whatever, right? They would hook it up and I was done. Y ya con el tiempo que pasó, pues me desaparecí yo, se desapareció el micrófono, nos desaparecimos los dos. Y ahora, si me gusta este, bastante, se le va, se le va a desaparecer el micrófono. Lo voy a hacer bien personal, aleluya. ¡Gloria a Dios! Voy a tratar de leer como pueda, por la sencilla razón que mi vista está pero bien bendecida. Todos los días yo le doy gracias a Dios y le digo adiós, te doy gracias porque hoy yo voy a recibir mi sanidad creativa para mi ojo. Amén. Y la situación de mi vista, y me odio cuando voy a un restaurante y la gente, lo primero que me miran es el ojo. Les quiero decir, por favor ya no me miren más el ojo. Mírenme la cara completa, ¿verdad? Porque la vanidad es bien mala, la vanidad. Y muchas veces yo estaba un poquito vain. Ahora como que el Señor me ha sometido un poquito más, ¿verdad? Este, compré algo para la vista creyendo que me iba a poner el ojo de lo blanco, del ojo más blanco. Y, afortunadamente, no me creó una sequedad en este ojo tan fuerte que actualmente el ojo se me abrió. ¿Ok? Y he tenido, tuve dos, tres operaciones. Me hicieron un skin graft dentro del ojo. O, a veces le paso por al lado de ustedes, si me pasan por aquí, los miro, si me pasan por acá, le voy a pasar por el lado, ni los conozco. A veces. Otras veces sí. Y muchas veces le digo a Bernie, Bernie, ¿quién es aquella que está allí? ¿Quién es aquel que está allá? ¿Verdad? Y ella me dice, este es fulano, es sultano. So, pero como quiera que sea, cuando tenemos la palabra dentro de nosotros, no importa lo que sucede. Es decir, el enemigo no nos puede parar de hablar. Eso es lo importante. El enemigo dice, si no puedes leer la palabra, no puedes hablar. Uh, está bien equivocado, porque ahora estamos con el sistema que la puedes escuchar. Amén. No tienes ni que leerla. Pon el Bible en tu teléfono, lo puedes escuchar, la palabra, todo el día, día y noche. Yo duermo con la palabra, como con la palabra, vivo con la palabra, you know. Y cuando estamos las comadres, mi Caleb y Joshua, que Bernie, mi hija y yo, y estamos en la oficina, no estamos platicando del malestar de nadie, estamos en la palabra. Y es muy importante. Entonces, hoy voy a empezar con tercera de Juan 3. Voy a ver cómo lo miro. Gloria a Dios. Todo el mundo diga, la pastora va a ver claramente la palabra. Gloria a Dios. Entonces, en tercera de Juan, en tercera de Juan, Juan está hablando a la iglesia, por eso se llama Amado. Y este era el deseo de él. Y él dice, Amado, yo deseo que seas prosperado en, ¿en qué? En todas las cosas. ¿En poquitas cosas? ¿En algunas nada más? No, dice en todas. Y todas quieren decir todas las cosas. Que seas prosperado. A veces cuando escuchamos la palabra de prosperidad, lo primero que creemos, oh, ya están hablando de dinero. ¿Por qué estas gentes hablan solamente de prosperidad? Porque enseguida en el espíritu de ellos lo que ven es dinero, y dinero, y dinero. El error no es de nosotros, el error es de ustedes. Porque la prosperidad, sin la prosperidad ustedes no pueden vivir. Period. Sin la prosperidad ustedes no pueden vivir. Porque él dice que él quiere que sean prosperados en todas las cosas. Y todas las cosas es todo de tu vida, todo lo que pasa en tu vida. Él quiere que sea prosperado en todo. Entonces quiere decir que la prosperidad es muy importante para mí. Cuando te digan a ti, en esa iglesia solamente hablan de prosperidad, ustedes debieran de pararse, enseguida brincar para arriba y decir, gloria a Dios que hablan solamente de prosperidad, porque yo necesito, yo necesito ser prosperado en todas las cosas. En todo, absolutamente en todo, ¿ok? Entonces, él dice aquí, él dice, yo deseo que tengas prosperado, que seas prosperado en todo, en todas las cosas, y que tengas salud como, así como prospera tu alma. Quiere decir que tu alma tiene que prosperar. Si tú no le das prosperidad a tu alma, no vas a tener salud y no vas a tener prosperidad en todas las cosas. Son lo primero, es verdad que lo ponen ahí como lo último, pero actualmente eso es lo primero. Tú tienes que tener prosperidad del alma. Tu prosperidad en el alma es muy importante. Tu alma no prospera, no prospera en nada. Él dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Tu alma no prospera, tú no vas a tener salud y no vas a tener prosperidad en nada. Eso lo primero que tienes que hacer es hacer que tu alma sea prosperada. ¿Y cómo prospera tu alma? No levanten las manos. ¿Cómo es que prospera tu alma? Perni, te puedes sentar aquí, por favor. Estás muy lejos. Algo así, digo, hay un bulto allí, pero no sé quién es. ¿Cómo prospera tu alma? En la palabra. Hoy en día no quieren quitar la palabra. No quieren quitar lo que nosotros sabemos, lo que reconocemos, lo que ha sido parte de nuestras vidas. Entonces, ¿qué sucede? Es verdad que el pastor Rey dice que vamos a tener canales y lo vamos a tener, period. We're not stopping, no vamos a parar. Aunque caminemos en el desierto como los hijos de Israel cuando salieron de Egipto, nosotros no vamos a parar. El Señor era tan lindo que en el desierto había una roca que nos seguía con el agua. Dondequiera que iban, ahí se parecía la roca y ahí tenían el agua. Esa roca se parecía. Entonces, nosotros podemos caminar en un desierto, puede ser que nos digan, no puedes ir más a la iglesia, no pueden tener más servicio, no pueden tener más esto. Pero mientras ustedes tengan la palabra de Dios dentro de ustedes, ustedes van a prosperar en todas las cosas y van a poder hablar la palabra los unos con los otros. Cuando se mira, uno dice, hey, Celia, ¿cómo que está? Celia puede decir, yo soy prosperada por Jesucristo, soy sanada por las llagas de Cristo. ¿Se entiende por qué? Porque la palabra está en ella. Ella ya no va a decir, ay, que me duele aquí, que me duele allá, que no puedo ver bien con un ojo. ¿Qué importa? ¿Qué importa? A mí este ojo no me ha privado para nada. Gracias a Dios que yo, el Señor me estrenó desde la edad de 18 años, escribirle en la computadora sin tener que mirar el keyboard. Así pude escribirle el libro. Cuando no estaba viendo ni dónde estaba, solamente hacía así, ya contaba dónde los números, ok, ahí empezaba. Después le decía, rey, mi alguien, deme esto para saber dónde están los errores. Si hay errores. ¿Se entiende? Entonces, cuando tu alma prospera, tú no tienes necesidad de nada. Si el enemigo te ataca, tú sabes que tú todo lo puedes en Cristo, en Cristo, todo lo puedes en Cristo. Fuera de Cristo no vas a poder hacer nada. En Cristo quiere decir, tú todo lo puedes bajo la unción que Dios te ha puesto en ti. La unción que Dios ha puesto en ti es el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Tú todo lo puedes bajo esa unción del Espíritu Santo que está dentro de ti. O sea, cuando tú dices, todo lo puedo en Cristo, tú sabes que todo lo puedo en Cristo porque el Espíritu Santo está en ti. That's just the way it is. That's just the way it is. Nadie te puede quitar eso. El enemigo te puede decir, tú no puedes, pero ¿qué importa? Vas a la tienda y no hay papel de toilet, ¿qué importa? Tú te vas para tu casa y alguien va a aparecer con, yo no sé cuántos rollos de toilet y tú ni se los pediste. ¿Qué importa? O sea, tú Dios suple toda tu necesidad de acuerdo a sus riquezas. ¿Dios está pobre? ¿Dios está pobre? ¿Ustedes han visto un rey pobre? No, de acuerdo a sus riquezas en Cristo. Juan, que sus riquezas en Cristo. Tú todo lo puedes en Cristo. Esa unción está en ustedes. Si no tienen al Espíritu Santo, es el tiempo que empiezan a buscarlo. Porque con el poder del Espíritu Santo, ¿qué importa? ¿Qué importa? Mira, el ciego va de mío. Él corría detrás de Cristo. Y tú, yo me pongo a pensar, ¿cómo corría detrás de Cristo si estaba ciego? Estaba ciego, pero corría detrás de Cristo diciendo, dé misericordia de mi Señor. Y hasta los discípulos decían, cállate, vete para allá, llévate. Pero Jesús estaba caminando y él estaba gritando detrás de Jesús. Y estaba ciego. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en Dios y crees en Dios, Dios te va a enseñar el camino. Tus pasos van a caminar exactamente donde tus pasos deben de caminar. No vas a tener pena por nada. Lo vas a hacer. ¿Amén? Gloria a Dios. ¿Ustedes han visto a las mujeres a veces que tienen un bebé y está la casa bien oscura? Aquí viene a chequearme. I love it. I love it. ¿Qué te falta de besón? I love it. Tienen que tener un hijo como lo tengo yo, ¿sabes? Edit this part out. Cuando mi hija se casó y recibió un marido, yo recibí un compañero bien lindo porque se parece hasta a mi esposa. A veces hacen cosas y decían, oh my God. Eso lo hacía así solamente mi esposo. Actualmente yo creo que Dios se lo mandó a mi hija, pero era para mí. Porque él es mío. Y mi hija lo sabe. Y yo le digo, ustedes no se peleen porque si alguien se tiene que ir de la casa, Julie, yo lo siento, vas a tener que ser tú. A gloria a Dios, amén. Entonces, él dice, Juan dice, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas, pero sus almas tienen que prosperar. Si están muy flojos de meterse en la palabra, están bien equivocados porque cuando el ataque viene, no van a tener la fuerza esa para pelearlo. Y no solamente eso, que si ustedes, ¿cómo lo diría yo? Si ustedes ponen la palabra dentro de ustedes, se ve como es el aceite, ¿verdad? Ustedes pueden poner un poquito de aceite y se va a correr por todo su cuerpo. Ese aceitito se va a correr por todo su cuerpo. Si ustedes ponen la palabra en ustedes, esa palabra en sí va a ser un cubrimiento para ustedes, que cuando el enemigo viene y lo mira ustedes, he doesn't turn around. El enemigo se va porque lo mira y dice, ay, usted no lo puedo atacar. Mira la alusión que trae ese, tiene la palabra al abusar. Y cuando Jesús usó la palabra en él, él fue destruido. O sea, cuando él ve un hijo de Dios, saturado de la palabra, él dice, yo me tengo que ir porque este me va a seguir destruyendo. Amén. Pero si ustedes no se meten en la palabra, ¿cómo van a ser prosperados en todas las cosas? Es imposible. Cuando mis niños estaban pequeños y mi esposo salía de viaje y a veces se iba por un mes, hubo un tiempo que yo no tenía comida en la casa. Por la palabra y porque yo di lo que tenía, el Señor puso comida en mis gabinetes. A mí no era solamente yo abrir los gabinetes y ahí tenía todo lo que yo necesitaba. Todos los días abría el gabinete, todo lo que yo necesitaba lo tenía. ¿Por qué? Porque Dios suplió. Cuando mi hijo Mark nació con esto aquí, broken, el doctor dijo, no, no, no va a sanar. La cabeza se va a quedar virada. Fue sano, ¿por qué? Por la palabra. Usamos Mark 11.23. Le dijimos a la montaña, quítate, échate en el mar. No dudamos, lo creíamos en ese momento, quedó sano. ¿Por qué? Por la palabra. Ustedes tienen que tener la palabra. Now. Gloria a Dios. Voy a usar una escritura que siempre la uso. Siempre, 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 siempre la uso. Y ustedes pueden seguir, cada vez que predica eso lo usa todo el tiempo. ¿Quién me puede decir cuál es esa escritura? No corran, por favor. No, I'm not telling you to know. That was just a silly question. Está en Génesis 1. ¿Qué dice? Y me gusta mucho, ¿verdad? Me gusta mucho. Cuando dice, cuando dice, en el principio, ¿qué? Creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién estaba en el principio? Dios. Él estaba ready para hacerle un trabajo. Entonces, Dios creó los cielos y la tierra. Pero el Espíritu de Dios estaba, se movía sobre la faz de la tierra, sobre las aguas de la tierra. ¿Y qué estaba haciendo el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios estaba esperando que Dios hablara y diera la orden para ordenar la tierra. Ese Espíritu de Dios está dentro de ustedes. Si tienen un desorden en sus vidas, pon la palabra de Dios dentro de ustedes, que tienen el Espíritu Santo. Entonces, ustedes pueden empezar a ordenar su tierra. Porque cada uno de nosotros somos una tierra. Y dentro de nosotros hay muchos descendientes. Cada uno de nosotros somos un universo en sí. Aquí hay muchos universos, como cuando ustedes miran a los cielos y ven todas las estrellas. Hay muchas estrellas. Aquí hay un, cada uno de ustedes es un universo. Pero, porque cada uno de ustedes es un universo, ustedes tienen que empezar a crear y a formar su universo. Y solamente lo pueden hacer por la palabra. Entonces, ¿qué es lo que Dios sabe? Dios sabe que Él creó un universo para ustedes. Y como los hizo a ustedes, de acuerdo a Él, Él sabe que cada uno de ustedes son un universo. Por eso es que el enemigo los quiere atacar. Porque si los destruye a ustedes, están destruyendo una descendencia completa. Cada uno que tengamos dos, tres, cuatro hijos, hasta un hijo, empieza a multiplicarse. Esa semilla se va a multiplicar y empieza a ser un universo completo. Por eso Dios, cuando sacó a los hijos de Egipto, le dijo, háblenle a sus hijos. Porque yo quiero que ustedes pongan la palabra de sus hijos. Porque cada uno de sus hijos son un universo en sí. ¡Jaleluya! ¿Me comprenden? Y si no tienen alguna pregunta, brinquen y digan, explíquenme, por favor. No me importa. Total, Pastor Rey dijo que podía estar aquí cuatro horas. Es verdad que Pastor Rey ya para, Pastor Kevin ya para las once nos está kicking us out. Pero yo puedo caminar y ustedes me siguen. Hacemos iglesia en otro lado, no importa. Amén. Si nos tiran por una puerta, nos subimos por la ventana. Si nos tiran por la ventana, nos subimos por la otra puerta. No hay problema. No hay problema. Entonces, la tierra estaba desordenada y no solamente estaba vacía. Ahora mírense ustedes en su tierra. Acuérdense que el Espíritu Santo estaba sobre la faz de la tierra esperando una palabra, esperando la palabra de Dios. Ahora mírense ustedes en su tierra. Está, perdón, está vacía su tierra. ¿Cómo está su tierra? ¿Cómo está su espíritu? ¿Cómo está su territorio? ¿Está vacía? Y de la única manera que lo pueden llenar es de la misma manera que el Espíritu Santo empezó a arreglar la tierra. Es bajo la palabra de Dios. Tienen que tener la palabra de Dios para que su tierra no esté vacía. Si les falta algo es porque algo falta en su tierra. Entonces empiecen a buscar. A veces el hombre dice, ay, yo me siento bien lonely, me siento bien vacía. Mi esposo se fue con el Señor. I never felt lonely. Me hizo farta. Lo amaba muchísimo. Lo amaba muchísimo. Pero nunca me sentí lonely. ¿Por qué? Porque yo tengo la palabra en mí. Yo tengo el mero mero. Dios del universo. El Padre Celestial. El que me cuida. El que me sana. El que me llena de poder. El que me dice. Me bendice. El que me da victoria. So I got everything. Lo que tengo ahora. Mi esposo nunca me lo podía dar. Él me daba amor. Me daba comida. Pero no me podía sanar. Amén. Él no me podía sanar. Pero Dios sí. Y la palabra de Dios. El Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo. Está en mí. La Trinidad. Está en mí. El Padre. Hijo. Y el Espíritu Santo. Está dentro de mí. Está dentro de ustedes. Si ustedes pueden decir. Con esa Trinidad. Ustedes pueden decir. Yo todo lo puedo en Cristo. Nada me puede. Nada me puede. Derrotar. Nada me puede destruir. Porque yo todo lo tengo en Cristo. Entonces. Jesús. Dios hizo el universo. Con la palabra. Hablada. ¿Verdad? Pero no solamente eso. Quiero que miren. En Génesis 26. Primero 26. Déjame ver si lo miro por aquí. Aquí empezó Dios. Cuando hizo el universo. Él dijo. Hice el universo. Ahora lo tengo que llenar. Con alguien. Entonces. En el 26. Vemos. Que Dios dijo. Ahora otra palabra. ¿Qué fue lo que el Hijo? ¿Cuál fue la otra palabra que él dijo? Hagamos. Hagamos al hombre. Amén. Vamos a ser el hombre. Dice. Hagamos al hombre. ¿A qué? Amén. A nuestra imagen. A nuestra imagen. Amén. Y nuestra semejanza. Amén. Dice. Hagamos al hombre. A nuestra imagen. Conforme. A nuestra semejanza. ¿Y qué más dijo? ¿Para qué lo hizo? Para señorear. Para señorear. Dios lo hizo a ustedes para señorear. Para tener esa victoria que ustedes, que ustedes se merecen porque Dios se la dio. Esa victoria se la merecen ustedes porque Dios se la dio. Hagamos al hombre para que señore. Para que él tenga autoridad. Para que todo lo que él diga. Esto tiene que suceder. El hombre va a ser el señor de este universo. Ustedes son señores de su universo. El enemigo no puede entrar a su casa. A su hogar. En sus matrimonios. En sus trabajos. Él no puede. Ustedes entran a su trabajo. Entró el universo de ustedes al trabajo. Entonces él dice. Para que señore. Y ahí empieza a nombrar todo lo que él quiere. Que el hombre se señore. Entonces el 27 dice. Y creó Dios al hombre. ¿A qué? A su imagen. Los otros días yo estaba hablando con el Espíritu Santo. ¿Y dónde está mi agüita? Los otros días yo estaba hablando. Con el Espíritu Santo. Me tienen que excusar. Cumplí 80 años. Y voy a ser más fuerte hoy. Que lo que fui ayer. Amén. Gloria a Dios. Yo le dije. Yo le digo a mi hija y a Rey. No sé qué ustedes van a hacer. Porque yo le dije a Dios. Que mínimo. Mínimo. 20 años más. Mínimo. Amén. Son mínimo. 20 años más. Amén. Entonces. ¿Qué dijo? ¿A dónde estamos? En el 27. Y creó Dios al hombre. A su imagen. Igual. Estaba diciendo. Yo estaba hablando con el Espíritu Santo los otros días. ¿Verdad? Y mientras estaba hablando con el Espíritu Santo. Sabe. Digo. Espíritu Santo. Yo quiero que tú me digas. Una cosa. Y me dice. ¿Qué? ¿Qué quiere saber? Él ya sabía lo que yo le iba a preguntar. Porque él sabe todas las cosas. Porque él quería que yo se lo dijera. Y yo digo. Yo quiero que saben. What do you look like? ¿Cómo te parecen? ¿A quién te parecen? ¿Cómo tú te parecen? Y me dice. Me parezco a ti. Amén. El Espíritu Santo. Se parece a mí. Pero el Espíritu Santo dentro de ustedes. Se parecen a ustedes. El Espíritu Santo dentro de ella. Se parece a ella. Se parece a él. Por eso es que no nos podemos atacar uno a los otros. Porque si decimos que esta está muy gordita. Estoy atacando al Espíritu Santo de esa persona. Le estoy diciendo. Ay Espíritu Santo. Tú estás en verdad. Tienes que irte a dieta. ¿Verdad? Está pero bien gordo. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Si decimos. Espíritu Santo. Mira. Ese Señora le falta esto. Estamos diciendo. Que el Espíritu Santo dentro de ella. Es un Espíritu Santo pobre. Él no es pobre. Él no es pobre. Él solamente quiere que ustedes hablen la palabra. De prosperidad. Sobre sus vidas. Aleluya. Ustedes debieran de coger la palabra de prosperidad. y hablarla sobre ustedes toda su vida. Porque si ustedes caminan en pobreza, le están dando un mal ejemplo al Espíritu Santo. Le estamos diciendo al Espíritu Santo, tú no puedes mantenerme sano, no puedes mantenerme vistiendo bien. Yo todas las mañanas, los domingos, le digo, ok, Espíritu Santo, dime, ¿qué quiere que me ponga hoy? No sé qué ponerme. Y si no, le digo, ya eso me lo puse en esta semana, Espíritu Santo, ya no me quiero poner eso. Y me dice, póntelo. Y me lo pongo. Y vengo a la iglesia y me dice, ¡qué bien te ves! ¿Cuándo te ves así? Yo tengo, Holy Ghost. Dos domingos atrás, yo estaba buscando ropa en mi clase, le digo, Espíritu Santo, no me quiero poner eso, ya me lo puse. No me lo quiero poner. Me dice, póntelo. Pero es que ya me veo bien fea con él. No, no te vas a ver fea. Me vestí, me lo puse. Y cuando entró aquí a la iglesia, todos ustedes creyeron que entró alguien, pero bien bello, a la iglesia. Y dice, ¡ay, qué hermosa te ve! ¡Ay, qué linda te ve! Mira, ¡ay, tu vestario está bien hermoso! Y dice, ¡luce esta semana ya! Y me lo puse de nuevo. Y es como que lo vio por primera vez. ¿Sabes? Pero él nos dice eso. ¿Ok? Entonces dice, y dice, pero lo más que me gusta es el 29. ¿Cuándo hizo al hombre? ¿O es el 28? No el 29. Sí, el 29 también. ¿Cuándo los hizo a ustedes? ¿Qué fue lo que hizo en el 28? ¿Qué fue lo que hizo en el 28? Y los bendijo. Y les dice, y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves del cielo, y en todas las fiestas de la tierra. ¿Eso qué hizo Dios lo primero que le hizo a ustedes? Fue bendecirlos. No fue maldecirlos. Fue bendecirlos. Dijo Dios, ¿los voy a bendecir con progresa? No. ¿Los voy a bendecir con enfermedad? No. Él los bendijo para que ustedes señorearan en todas las cosas. Y el 29 dice, Aleluya. El 29 dice, y dijo Dios, he aquí, que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay frutos y que da semillas o serán para comer. y en el 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho y que era, era bueno. En gran manera. eso cuando los bendició a ustedes y les bendijo y les dijo ¿con qué los bendijo? Los bendijo. Ustedes son dueños de todo. Oh my God, ¿por qué se cree que nada le pertenece? Ustedes son dueños de todo. Lo que pasa es que ustedes no entran a su territorio. No entran a su jardín. Por Jesucristo y ustedes tienen su jardín de Edén. Ustedes pueden entrar a su jardín que está prosperado y seguir que su jardín sea prosperado porque le dio todas las semillas que necesitaban para seguir plantando y plantando y plantando en su jardín. Pero esto no es algo físico, esto es espiritual. Estas semillas son espiritual. Todas estas semillas son espirituales. Todos estos plantados son espirituales. ¿Por qué? Porque estas semillas están dentro de ustedes. Jesús vio la semilla que estaba dentro de él cuando vio la higuera que no le quiso dar fruto. ¿Y qué dijo? La maldición. Porque esa higuera tenía que escucharlo y no lo quiso escuchar. Él tenía autoridad sobre ese árbol y ese árbol lo desobedeció. Entonces cada uno de nosotros también somos un árbol. ¿Cómo lo desobedecimos? Cada vez que no hacemos la palabra como él quiere que hagamos la palabra lo estamos desobedeciendo. Cuando ustedes no cogen autoridad de todo lo que Dios le ha dado lo estamos desobedeciendo. Cuando él los bendició de esta manera y ustedes no lo creen lo estamos desobedeciendo a él y estamos diciéndole esa palabra que hablaste no, no, no vale para nada. no, ustedes son dueños de todo. Dios conoce que somos herederos cuando recibimos a Jesús. Ahora por Jesús esa herencia entró en ustedes también. Esa herencia de prosperidad, esa herencia de sanidad, esa herencia de más que victorioso entró en ustedes. pues ¿por qué lo dudan? Es que hay pasos que tenemos que hacer, es como si quieres ser bendecido como Pastor Rey estaba hablando, si quieres ser bendecido no puedes robarle a Dios y lo puedo decir porque no estoy conectando diámonos ni ofrendas, ¿ok? No le puedes robar a Dios entonces ya ya lo ya lo desobedecimos si lo desobedecimos no vas a entrar a tu herencia porque lo estamos desobedeciendo y Él quiere que lo obedezca para que tú sigas siendo bendecido y el diezmo no es un pago cuando dicen paguen sus diezmos el diezmo no es un pago el diezmo es una obediencia amén el diezmo es algo que Dios dice te estoy bendeciendo con tu trabajo cien por ciento es tu trabajo te estoy dando por tu trabajo cien por ciento solamente dame para atrás diez por ciento porque yo voy a hacer algo grande con estos diez por ciento amén entonces esa es la obediencia cuando la hacemos es que oh si Dios dijo esto yo lo tengo que hacer porque yo quiero obedecerle a Él entonces por la obediencia Él le dice al devorador no le puedes matar las semillas no puedes destruir sus semillas entonces el diezmo no es un pago el diezmo es una obediencia y las semillas las las de las ofrendas son semillas para que Dios vea que tus semillas van a prosperar y Dios le dice al enemigo porque fuiste obediente Dios le dice no, 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 no no le puedes tocar esa semilla es imposible entonces voy a cerrar un momentito ¿verdad? este porque ya me están mirando un poquito feo de ese lado ese me está mirando yo lo sentí sentí ilusión de cuándo vas a terminar de este lado I love that guy I love that guy so cuando cuando dudamos de Dios y creemos que Dios no nos conoce estamos equivocados hace tres años atrás el Espíritu Santo me llamó y me dijo que escribiera esto y me dio el libro primero me dio el título del libro y después me dio todo lo que él quería que yo pusiera en este libro este libro se ha echado tres años en escribirse tres años pero se terminó este libro y el libro es basado en lo que conoce Dios al hombre lo que Dios conoce o lo que conoce Dios del hombre él sabe él conoce bien a Dios porque porque es que él conoce al hombre porque todo lo que tú tienes él te lo depositó ya te conoce pero Dios te conoce pero conoces tú a Dios esa es la diferencia Dios te conoce pero conoces tú a Dios entonces yo quiero es mi deseo no es que quiero no los obligo no les digo nada de eso imposible que leas su palabra un poquito más con la mente más abierta cuando Juan dijo yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas él no estaba diciendo palabras nada más que por llenar las páginas de una biblia él lo estaba diciendo porque era bien importante cuando Dios hizo el universo él sabía que era muy importante cuando lo hizo y dijo ahora vamos a hacer el hombre para que habiten el universo eso era importante y cuando Dios no bendició eso es bien importante entonces Dios sabe que él te ha bendecido ya él conoce lo que Dios conoce del hombre es muy importante porque él te conoce no creas que él no te conoce no creas que él no sabe lo que piensas no sabe que él sabe tus acciones él no sabe él sabe cuando tú niegas cuando tú obedeces cuando tú te paras en victoria cuando tú le crees hagamos algo que es bien importante decidan hoy que ustedes van a creer todo lo que Dios dijo y lo mejor es cuando dudan es que vayan a Génesis 1.26 y digan cuando Dios te hizo y la bendición que Dios te ha dado que es tuya entonces el pastor es el que va a cerrar pero yo quiero que la pastora Bernie venga y lea un pedacito de lo que está en el libro amén este es un pedacito nada más para invitarlos que el próximo domingo lo obtengan el libro va a estar allá atrás a la disposición oye dice cuidando tu mirada ese es uno de los y le voy a decir algo antes de leerlo está me gusta como lo escribió porque está en secciones pequeñas y a mí me encanta así y esta sección se llama cuidando tu mirada tenemos que reconocer que hay tiempos que decíamos algo que en verdad no nos pertenece el diablo quería obtener lo que solamente le pertenecía a Dios tentó al hombre porque quería obtenerlo de una manera u otra y lo obtuvo hasta que Jesús el Cristo se lo arrebató y recuperó lo que legalmente era de Dios y de nosotros no del diablo él es una entidad mentirosa que se mueve como serpiente arrastrando engaño depositando mentiras y destruyendo al que las cree y no hay piedad en él él no le importa si eres persona de bienes o no su trabajo es de remover la verdad que es Jesús de tu corazón él vino para matar hurtar y destruir cuando yo terminé el libro tuve que leerlo verdad para para tratar de arreglar algunos errores como pude traté de arreglar errores mientras la estaba leyendo me di de cuenta que señor yo no escribí esto porque no no la conocía era como que estaba leyendo el libro de otra de otra persona no la reconocía como que yo lo hice entonces ahí me di de cuenta que eso todo lo dictó el Espíritu Santo él lo escribió él solamente usó mi cuerpo mis manos mi mente para hablarme pero el que lo escribió fue él eso eso en mente quiero bendecirlos en el nombre de Jesús y que venga pastor quiero bendecirlos en el nombre de Jesús se pueden parar un momentito padre yo bendigo a este pueblo tuyo señor este pueblo tuyo que son más que victoriosos victoriosos porque tú vives en ellos yo te bendigo padre celestial y te pido señor que bendiga siempre sus salidas y sus entradas que el ángel de Jehová encampe alrededor de ellos y los guarde en todos sus caminos que la sangre de Cristo los cubra padre celestial y que nada 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 venga a que sea para destruirlos se penetre en sus cuerpos señor porque por la sangre lo que trate es completamente destruido protégelos en todos bendícelos en todos que todo en su casa señor sea bendecido señor tú eres el que prepara mesas delante de ellos en presencia de sus angustiadores y en esa mesa tú pusiste sanidad victoria todo lo que ellos necesitan padre celestial llena su alma de gozo y alegría porque ellos son herederos ellos por qué crees Cristo Jesús heredaron una herencia que no que es incorruptible una descendencia que no se esparata una descendencia que son de ellos solamente ellos la pueden dejar ir pero padre dale sabiduría y ciencia para que lo aguanten y sepan que ellos son más que victoriosos en Cristo Jesús los bendigos en el nombre de Jesús amén los amo con todo mi corazón aplausos aplausos Gracias.